¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Soy yo, Blippi! ¡Wow! ¡Y estoy bebiendo un delicioso jugo de naranja! ¡Está muy sabroso! ¡Y muy dulce! ¡Y es de mi color favorito! ¡Es de color naranja! ¡Hey! ¿Te pregunto de dónde viene el jugo de naranja? ¡Sí! ¡Oh! ¡Es verdad! ¡Viene de las naranjas! ¡Qué gracioso! ¡Las naranjas son deliciosas y son muy buenas para el cuerpo porque le dan muchas vitaminas y ¡energía! ¡Sí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Hay muchas frutas de muchos colores! ¡Wow! ¡Vienen en muchos tamaños y formas! ¡Wow! ¡Miren esta! ¡Wow! ¡Miren estas frutas! ¡Son muy peluditas! ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! ¡Son suaves! ¡Wow! ¡Sí! ¡Esta fruta se llama kiwi! ¡Wow! ¡Son de color marrón! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Pero el kiwi cuando lo cortas es de color verde y su interior es muy dulce! ¡Oh! ¡Hola! ¡Ja, ja, ja! ¡Son asombrosos! ¡Los guardaré para más tarde! ¡Wow! ¡Uh! ¡Wow! ¡Miren esta fruta! ¡Esta fruta es enorme y pesada! ¡Ja, ja, ja! ¡Esta es una sandía! ¡Wow! ¡Y las sandías son enormes y sabrosas! ¡Sí! ¡Es de color verde! Pero como el kiwi, si la abres, ¡es roja! ¡Y tiene semillitas pequeñitas y negras que crecerán para convertirse en más sandías! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Ja, ja, ja! ¡Aprendimos mucho sobre colores y frutas! ¡Ja, ja, ja! ¡Y ahora sabemos que el jugo de naranja se hace con naranjas! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ey! ¡Ya sabemos de dónde viene el jugo de naranja! ¡Pero de dónde vienen las naranjas! ¡Mmm! ¡Tal vez nacen en un árbol muy alto! ¡Oh! ¡Tal vez salen de la tierra! ¡Mmm! ¡No lo sé! Pero conozco un lugar al que podemos ir juntos para aprender todo lo que queramos sobre las naranjas. ¡Ja, ja! ¡Hey! ¿Quieren venir conmigo? ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vengan! ¡Vamos! ¡Qué emoción! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! Soy yo, Blippi, y hoy vinimos a Showcase of Citrus en Claremont, Florida. ¡Sí! Y hoy aprenderemos todo lo que queramos sobre naranjas. Cómo cultivarlas, cómo cosecharlas, cómo preparar jugo. ¡Ja, ja, sí! Estoy muy emocionado y hambriento, porque las naranjas son muy sabrosas. Y además de eso, son de mi color favorito. ¡Ja, ja! ¡Nos divertiremos mucho aquí! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Qué emoción poder aprender todo sobre las naranjas! Pero primero, ustedes y yo, nos embarcaremos en un gran viaje de aventura en estos camiones monstruo. ¡Ah, sí! ¡Hey! ¡Vamos a verlos de cerca! ¡Por aquí! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Estos neumáticos son gigantescos! ¡Son más altos que yo! ¡Wow! ¡Me encantan los camiones monstruo! ¡Wow! ¡Miren el interior de la rueda! ¡Es inmenso! ¡Tengo eco! ¡Eco! ¡Ja, ja! ¡Hola! ¡Wow! ¡Tengo muchas ganas de subirme a un camión monstruo! ¡Y miren! ¡Ella es la conductora! ¡Hola! ¿Cómo te llamas? ¡Hola! ¡Mi nombre es Amy! ¡Hola, Amy! ¡Creo que Amy nos dará un paseo en un camión monstruo! ¡Esto va a ser genial! ¡Vamos! ¡Hey, miren! ¡Ella es Amy! ¡Hola, Amy! ¡Hola! ¡Ven, sube! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estamos arriba de un camión monstruo de verdad! ¡Sí! ¡Vamos a sentarnos porque va a arrancar! ¡Muy bien! ¡Vámonos! ¡Ok! ¡Prepárense! ¡Sí! ¡Es un motor muy ruidoso! ¡Esto será increíble! ¡Muy bien! ¡Andando! Oye, Amy, me encantan las naranjas. ¿Podemos recolectar algunas y comerlas después? ¡Por supuesto! ¡Uh! ¿Podemos tomar todas las que queramos? Bueno, solo hay una cierta cantidad de naranjas disponibles para recoger. Algunas no están listas aún. Pero sí, tenemos muchas naranjas. Bueno, ¿cómo sabes cuándo está lista una naranja? Normalmente te das cuenta por su color. Aunque a veces debes tocarlas para ver cómo se sienten. Siempre asegúrate de que estén un poco blandas. Claro, porque nos gustan las naranjas blandas y jugosas. Nadie quiere una naranja que no está madura. No. ¿Las que no están listas son verdes? De hecho, lo son. Mucha gente no sabe eso. Ah, por ejemplo, ¿has notado cómo en otoño las hojas cambian de color? Lo mismo pasa con las naranjas. Son verdes, pero cuando empiezan a madurar, se vuelven de un color naranja amarillento. Y en ese momento están listas para cosechar. ¡Wow! ¡Eso es genial! ¡Yo no lo sabía! Y es verdad que en otoño las hojas son verdes y van cambiando a mi color favorito, el naranja. ¡Sí! Y Amy me dice que con las naranjas es igual. Son verdes y no están listas para comerlas. Pero después se ponen dulces y sabrosas como las naranjas que son naranja. ¡Mis favoritas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Fue muy divertido pasear en un camión monstruo con ustedes! Y ahora estoy emocionado porque Amy nos va a ayudar a recoger naranjas en el naranjal. ¡Sí! ¡Vamos! ¡Recolectemos ricas naranjas! ¡Ah! Muy bien, de acuerdo. Vas a necesitar una bolsa. ¡Oh! Una bolsa. Y también un recolector para tomar las naranjas que están bien altas en el árbol. De acuerdo. ¡Ahora usaré el recolector! Ok, bueno, tenemos que recolectar naranjas, pero ¿recuerdan de qué color son las naranjas que tenemos que recolectar? ¡Hm! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Así es. Naranja amarillento. ¿Ven estas de aquí? Sí. Estas están todavía verdes. Y están un poco duras, así que no están maduras todavía. Deberíamos buscar una... ¡Mmm! No veo ninguna en este árbol. ¡Mmm! Sigamos buscando una naranja que sea del color naranja. ¡Vamos! ¡Wow! ¡En este árbol hay muchas naranjas! ¡Ja! Oye. Amy, quiero esta naranja que está aquí. Dime, ¿cómo la saco? Muy bien, lo que vas a hacer es jalar y girar. Dejaré esto en el piso. Y la jalaré y la giraré. Eso es. La giro y... ¡Jala! ¡Oh! ¡Wow! ¡Sacaste dos! ¡Saqué dos naranjas! ¡Sí! Y miren, son de un bonito color naranja amarillento, así que estarán súper dulces y sabrosas. ¡Sí! Ok, pongamos estas en la bolsa de naranjas y busquemos más naranjas. Muy bien, te ayudo. Ok, quiero esta de aquí. Usaré el recolector porque está muy alta. Muy bien. La tomo con el recolector y luego la giro. ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ya la tengo! Y ahora la sacamos del recolector y tenemos una rica naranja. ¡Uh! ¡Gracias, Amy! Por nada. ¡Ey, mira! Este naranjo tiene unas lindas flores blancas. ¡Ah! ¿Cómo se llaman estas flores blancas? Esas son flores de azar. ¡Ah! Bueno, están muy, muy bonitas. ¿Para qué sirven estas flores para decorar cosas? No, estas flores terminarán convirtiéndose en naranjas. ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Oyeron eso? Estos bonitos azares van a crecer hasta ser grandes y fuertes y convertirse en una fruta sabrosa. ¡Ja, ja! ¡Sí! Ya quiero comer unas naranjas. ¡Ey! ¿Y si recogemos más naranjas y vamos a probarlas? ¡Ja, ja! ¡Sí! Ok. ¡A recoger más naranjas! Soltaré el recolector. ¡Wow! Tenemos otra. Una. Recogeré otra. Dos. Tomemos otra más. ¡Uh! Tres. Hay lugar para una más. En la bolsa entra una más. Está casi llena. La encontré. ¿Y? ¡Cuatro! ¡Sí! ¡Cuatro naranjas! ¡Wow! Parece que ya llené la bolsa con muchas naranjas. ¡Sí! Y quedarán muy ricas en un jugo. O puedo comerlas así. ¡Ja, ja! Muchas gracias, Amy. Claro. Adiós, Blippi. ¡Ahora a comerlas! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Qué divertido fue ir a recolectar sabrosas naranjas del naranjal! Y ahora las disfrutaremos en un rico jugo de naranja. ¡Sí! Todo lo que necesitamos está aquí. Tenemos unos vasos. ¡Uh! Tenemos las naranjas de las que extraeremos el jugo. Aquí está el exprimidor. ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Y en el exprimidor pondremos las naranjas para exprimir todo el jugo en un vaso. Y por último, pero no menos importante, está la tabla de cortar y el cuchillo. Lo primero que haremos es tomar la naranja y cortarla por la mitad. Recuerden, no deben usar un cuchillo sin la supervisión de un adulto. Muy bien. Aquí vamos. ¡Wow! ¡Miren esto! Tiene un color muy lindo. ¡Uh! 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 ¡Ja, ja! ¡Qué gracioso! ¡Sí! Veamos su interior. Tiene muchas capsulitas que contienen todo su sabor. ¡Sí! Y miren la parte de afuera. Todo ese borde blanco. Eso se llama mesocarpio. ¡Sí! El mesocarpio es una parte muy saludable de la naranja. Así que, si comen una naranja, cómanse eso también porque tiene muchas vitaminas saludables. ¡Genial! Muy bien. Ya cortamos la naranja por la mitad. Ahora tomaremos el exprimidor y el vaso. Ponemos la naranja en el exprimidor y tenemos que exprimir con fuerza. Así veremos cómo el jugo sale por abajo. ¿Están listos? ¡Con fuerza! ¡Uno, dos, tres! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Wow! ¡Sí! Ahora sacamos la naranja, la dejamos por aquí y exprimimos la otra mitad. ¡Oh, wow! ¡Miren cuánto jugo de naranja! ¡Wow! Menos mal que contamos con este exprimidor para sacarles todo el jugo. De otra manera, sería muy difícil poder hacerlo. Además, si se fijan en la parte de abajo, el exprimidor de naranjas tiene muchas ranuritas. Sí, estas ranuras atrapan todas las semillas que están dentro de la naranja. Sí, cada naranja. ¡Wow! Son difíciles de recoger. Tienen todas estas pequeñas semillitas y estas semillas un día crecerán para ser árboles grandes y fuertes. Primero, la semilla se planta en el suelo y unas hojitas empezarán a brotar. Después de que la rieguen y la cuiden un poco, se convertirá en una plántula, que es como un arbolito bebé muy pequeñito. Luego se convertirá en un árbol pequeño y, por último, en un árbol adulto muy grande. Y nos dará como fruto naranjas frescas que podremos cosechar. Bueno, nosotros ya cosechamos algunas, así que voy a cortarlas y exprimirlas para que podamos disfrutarlas en un delicioso jugo. ¡Vamos! ¡Wow! ¡Miren esta! Esta naranja es roja por dentro. ¡Wow! Parece una locura. Pero sí, eso es porque esta naranja se llama naranja navelina. Sé que es roja, pero igual es muy rica. ¡Vamos a exprimir algunas! ¡Wow! ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Wow! Tuve que exprimir muchas naranjas para hacer un vaso delicioso de jugo. Pero creo que el esfuerzo valdrá la pena. Y ahora probaremos el fruto de nuestro trabajo. Ok, aquí voy. ¡Sí! ¡Es un jugo riquísimo! Está súper dulce y además es muy saludable. ¿Sabían que el jugo de naranja tiene mucha vitamina C y es excelente para el sistema inmunológico, para combatir enfermedades y que estemos fuertes y saludables? ¡Ja, ja, sí! Creo que tomaré otro sorbo. ¡Ja, ja, ja! ¡Delicioso! Muchas gracias por acompañarme mientras aprendí a hacer jugo de naranja. ¡Ja, ja, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Wow! ¡Fue muy divertido ir a recoger naranjas con nuestra buena amiga Amy en Showcase of Citrus! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Estaban riquísimas! ¡Ja, ja, sí! ¡Wow! ¡Miren esto! Parece que es hora de ir al laboratorio de burbujas. ¡Sí! Veamos qué dice. Se hunde o flota. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Este juego me encanta. Se hunde o flota. Y tengo una muy buena idea. ¿Qué tal si vemos si las frutas sobre las que aprendimos y estas naranjas se hunden o flotan en un poco de agua? ¡Oh! ¡Esto será increíble! ¡Sí! ¡Hola! ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Miren todo esto! ¡Me emociona mucho jugar a se hunde o flota! ¡Wow! ¡Y parece que podremos hacer un experimento científico! ¡Sí! ¡Un experimento científico! ¡Ja, ja! ¡Vamos a ver si una fruta se hunde o flota! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Miren! Son todas las frutas deliciosas y coloridas que vimos al principio. ¡Hay de todo tipo! Oigan, empecemos con las fresas y veamos si se hunden o flotan. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Aquí voy! ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hunden o flotan? ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Ja, ja! ¡Flotaron hasta la superficie! ¡Wow! ¡Estas fresas están disfrutando en la piscina! ¡Uh! ¡Ja, ja! ¡Intentemos con otra fruta! ¡Mmm! ¡Oh! ¿Y si probamos esta fruta? Esto es un aguacate. Veamos si se hunde o si flota. ¡Ja, ja! Ok. Veamos. A la cuenta de tres lo dejaremos caer. ¡Mmm! ¡Me pregunto qué pasará! ¡Tres, dos, uno! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué va a hacer? ¡Wow! ¡Mírenlo! ¡Se hundió hasta el fondo! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso estuvo increíble! Ok. Es hora de probar con una última fruta. ¡Oigan! ¿Y la naranja? Probemos con la naranja. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido es esto! Ok. Aquí vamos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uh! ¡Rebotó mucho! Y miren. Se quedó flotando en la superficie. Esperen un momento. Las naranjas tienen cáscara. ¿Y si la pelamos y lo volvemos a intentar? Ok. Vamos a probarlo. Aquí hay una pequeñita. Y no tiene piel. Es algo rara. ¡Uh! Veamos si se hunde o flota. ¡Wow! ¿Vieron eso? ¡Sí! ¡Sabemos que algo se hunde o flota por la densidad! Si una naranja tiene una cáscara que le queda un poco floja, va a flotar. Pero la naranja pelada está muy bien compactada. ¡Uf! ¡Uf! ¡Ja, ja! Y por eso se hundirá. ¡Wow! ¡Fue muy divertido hacer un experimento científico en se hunde o flota! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! Como el jugo de naranja estaba estupendo, estoy motivado para hacer un baile estupendo. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Vamos a hacer juntos el baile de la naranja. Les explicaré los pasos. ¿Recuerdan cómo recolectamos naranjas con Amy? ¡Sí! Tomamos la naranja. ¡Oh! ¡Oh! La giramos. ¡Uf! Y la jalamos. ¡Oh! ¡Oh! Y tenemos una naranja. ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Ahora haremos lo mismo. Tomamos una naranja, tomamos otra naranja y giramos. ¡Ja, ja! El segundo paso es divertirnos y saltar mientras lo hacemos. ¡Ja, ja, ja! Estoy muy emocionado por bailar con ustedes. ¡Empecemos! ¡Ja, ja! Cierra las manos y traza unas ranjas. Este es el baile de la naranja. Toma la naranja, anja, anja y gira. Sí, 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 nadie aquí se cansa, anza, anza. Sígueme a mí, mí, mí. Toma la naranja, anja, anja y gira. Sí, 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 nadie aquí se cansa, anza, anza. Sígueme a mí, mí, mí. ¡Ja, ja, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Fue muy divertido pasear con todos ustedes por los naranjales! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Hicimos muchas cosas increíbles como comer naranjas y recolectar naranjas y tomar un rico jugo de naranja. ¡Ja, ja, ja! Incluso tuvimos la oportunidad de ir al laboratorio de burbujas donde averiguamos si las naranjas se hunden o flotan y otras frutas más. ¡Ja, ja! Bueno, este es el final de este video. Pero, si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¡Hey! ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! B-L-I-P-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I. B-L-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I Gracias por ver el video